Bus del gobierno Ah Yo ni sabia que eso tenia nombre Conchas vayan ustedes Yo creo que le di a donde va Ah ok Ah mejor porque así no se la tienen ustedes DEVOLVE EL GOBIERNO Uhhh tienen todo lo que ustedes quieran Tienen todo lo que ustedes quieran Hay uno ahí con el sniper ¡Fastura! 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 ¡Oh! 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 Hay uno ahí ¡Movimiento dimensional! Tanto chopper Esa madre tiene 2 gigas de RAM o 4 Ah no, igual son como con Como con 12 creo de RAM para poder offran Es mejor el globo bluster Es lo que tu quieres jugar Si no yo hubiera jugado mejor ¡Dios! ¡El helicóptero saqué! Ok si voy a hacer un tele... Ah no, eso sí Estoy cargando Esto sí lo coge esto ¿Cuánto tenes HP? No sé ¡Un escape! ¡Un escape! ¡Esta porquería no se dejo atracar! También se me congela de vez en cuando ¡Ah! ¡Qué basura! ¡Lo atracué y murió! Ahora viene la cuantos cubit ahí ¡Bombazo, pote! ¡Bombazo, pote! ¡Y me da bomba a todo el mundo! ¡Ayuda! 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 ¡Felicó la luz ya! ¡Vaya Jason! ¿Pero qué? Aquí es medio establecido ¡Ah! ¡Pero llegó! ¡En primero!